Estación Terrazas, venimos de un trabajo más, aquí está un compañero que quiere salir en YouTube, un compañero, aquí está el compañero, saludos compañero, un saludo para mi hijo Pepito y su canal, suscríbanse por favor, háganle caso a mi hijo, es un gran chico, aquí un saludo para los venados, no los vimos los venados, estamos buscando los venados, ahorita salen los venados, y aquí va el tremendo Sammy, el ingeniero, es el que manda toda esta bola de gente que va aquí, Camino de Estación Terrazas, Chihuahua es un rancho, pero sigue siendo un misterio,